A continuación, con los participantes en la modalidad de todo por maestro, sin maestro de música, no sin maestro de música. Vamos a guardar silencio para escuchar el cuero de la Escuela Urbana 828. Y les solicitamos a los compañeros maestros, nos ayuden para controlar a los niños, y guardar silencio para nuestra familia. Recedimos a los niños. Para el silencio. Recedimos a los niños. Recedimos a los niños. Recedimos a los niños. Recedimos a los niños. La Paz Mexicanos al grito de guerra, el acero al casta y el rigón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Guerra, guerra, cintre, guanquintete, la patria marcha los cantones Guerra, guerra, los brazos de soja, en las olas de sangre encampada Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones, la grito de los reyes Y el consejo solo resuelve con el consejo de unión y libertad Con las voces de unión y libertad Mexicanos al grito de guerra, el acero al casta y el rigón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón A mi espacia que viene su trinco, bajo el lujo su puerto no leve Sus campiñas con chavos se leen sobre las calles se trancen su piel Y sus templos, palacios y torres se derrumben color y desruendo Y sus ruinas existan diciendo, de mileros es la patria quien fue De mileros es la patria quien fue Mexicanos al grito de guerra, el acero al casta y el ridón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Otra cosa cubrima segura, el salario, el salario, el salario, el salario Que la lucha al sonoro rugir del cañón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Para ti la muy grande herida, un recuerdo para ellos de gloria Un hombre para ti de victoria, un sepulcro para ellos de amor Mexicanos al grito de guerra, el acero al casta y el ridón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiene su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón